La Comisión Nacional Forestal ya se prepara para la temporada de incendios. La temporada de incendios forestales comienza a finales de febrero y principios del mes de marzo, por lo que ya se trabaja en estrategias para reducir estos siniestros naturales, así lo aseguró el gerente de la Comisión Nacional Forestal, Juan René Hernández, quien dijo que el frío y la humedad en el ambiente han ayudado a que se reduzcan estos incidentes. Considero que tenemos hasta ahorita buenas condiciones, precisamente por la humedad que ha habido en este mes y en el mes anterior, en donde eso nos permite que tengamos humedad en el suelo y que los incendios forestales de alguna manera no se nos vayan a presentar al inicio de la temporada. Detalló que uno de los incendios más trascendentales del 2014 fue lo ocurrido en el mes de abril en el municipio de Santa Catarina, en la zona del Jonuco, en donde el fuego consumió 120 hectáreas. Para este año, Hernández Sáenz dijo que ya se tiene un equipo para actuar en caso de incendio forestal. Tenemos una muy buena coordinación con protección civil, como siempre la hemos tenido, del Estado. Hay el equipo que el señor gobernador siempre pone a disposición, equipo de personal y helicópteros, que realmente eso nos ha ayudado mucho para contener aquí en el Estado esos incendios que se presentan eventualmente. Además, informó que se mantiene el control del manejo de plagas en los sectores forestales de Nuevo León. Estos temas fueron abordados durante el arranque del Programa Nacional Forestal, en el que se difundieron las reglas de operación del 2015. Con imágenes de Alberto Barbosa, Alice Vera, Noticieros Televisa.